El Infiltrado Amigos, ¿qué tal? Yo soy José Silva y esta es una nueva entrega de El Infiltrado. Después de tanto sufrimiento, Lucero al fin encontró el amor. Intuyo que más o menos saben de quién se trata, ¿no? Igual si no lo saben, acompáñenme a verlo. ¡Vamos! Ahora estamos con Juan Carlos Rey Castro. Juan Carlos, déjame felicitarte, hermano. Al fin, Felipe pudo conquistar a Lucero y le dio la oportunidad. Se van cumpliendo los objetivos, al fin cayó. Sí, poco a poco, creo que se ha ido convenciendo de que estar con Felipe en verdad es lo mejor para los niños. Creo que lo está haciendo por los niños, con la esperanza de que en algún momento logre enamorarse, me imagino. Nos acompaña Andrea Luna. Andrea, al fin aceptaste a Felipe, ¿no? Al fin, después de tantos sufrimientos, ¿qué te motivó a aceptarlo finalmente? Bueno, creo que definitivamente lo que le motiva a Lucero son sus hijos. ¿Pero crees que Lucero se logre enamorar de Felipe y, por ejemplo, va a contraer matrimonio, no sé? Es probable, yo creo que sí, quizá, de repente. Si Lucero tomó esa decisión definitivamente va a ser por sus hijos. Porque ella ama a Everton y es su primer amor, su primer gran amor y jamás se lo va a quitar del corazón tan fácilmente. No sé si soy demasiado optimista, pero creo que por fin las cosas se van a arreglar. Creo que eres bastante optimista. Pero eso es lo que más me gusta de ti. O sea que algo te gusta de mí. Bueno, eres un gran hombre, un gran padre, un luchador incansable, alguien que cree que vale la pena seguir soñando. Ahora nos acompaña el gran Nico Ponce. Nico, todo el mundo está preocupado por Jesús. ¿Qué le sucede? Ahora viene a extorsionar una jueza con un video 1000X. Yo creo que Jesús está quemando todas sus cartas, está haciendo todo lo posible en realidad. Yo lo veo perdido a Jesús. Él quiere llegar a un objetivo, quiere, este, como sea, sacarle dinero a Mamaviki, pero está dispuesto a todo, hermano. O sea, para chantajearse a la jueza y para levantarse a la jueza. Este video ya es como medio grave, ¿no? ¿Tú crees que el objetivo culto de Jesús sea igual mantener contacto con Marjorie o que no se pueda llegar a ella? Yo creo que Jesús, o sea, en un principio que arrancó enamorado de Lucero y tuvo esa decepción, al agarrar a Marjorie como un, digamos, un elemento para olvidarse de Lucero, se terminó enamorando de ella. Entonces yo creo que Jesús está enamorado de Marjorie realmente. Y ahora cuando ya pasó lo de la voz y todo este tema, recién él se ha dado cuenta que en realidad sí está enamorado. Pero está seguro que la puede recuperar. Entonces él está haciendo, moviendo sus cartas y sabe que al final ella se va a quedar con él. Pero bueno, sólo vamos a saber los cartas que venga. Claro que si no se lo pierdo. Bueno amigos, esto fue todo. No se olviden de sintonizar Solo una madre de lunes a viernes a las 9.30 por América. Conmigo hasta el próximo sábado. Me voy. Hasta luego. D- ¡Gracias!